Hola, buenos días. Hoy vengo aquí una semana a Valencia y me gustaría saber algo. Mira, es capital de la provincia y de la comunidad de Valencia, con una población de 786.424 habitantes que asciende a 1.550.885 habitantes. Es la tercera ciudad más poblada, después de Madrid y Barcelona. ¿Y algún hotel de buen precio? Hay el hotel Bixi Mercat, está en el centro de la ciudad y vale 83 euros y tiene 4 estrellas. Y luego está el hotel Cente, que está también al centro de la ciudad, 45 euros y 4 estrellas también tiene. Me gustaría el hotel Cente. Vale. ¿Y algo para comer, un restaurante? Hay un restaurante que se llama RIF, que está desde 83 euros y también está en el restaurante Casa Montaña, desde 40 euros. Son los dos restaurantes que a veces me gusta. Me gustaría el Casa Montaña. Vale. ¿Y algo para visitar? Visitar algo, mira, hay un museo Zona Ciencias, Arco y Artes, que está muy bien. Y también el Museo Bellas Artes, también está bien. Y Acuario Oceanográfico, que también está bastante bien. Vale. Adiós. 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 Adiós.